¡Aplausos! El ole es una palabra ole que no tiene explicación El ole es como una rosa ole que sale del corazón El ole primito mío yo no lo puedo entender Pero quiero que me diga ole con ole y ole Señor farolero que enciende el caja Dígame usted ole porcaria, porcaria Ay ole con ole ole y ole Cuando se luce un torero por un pique por faroles Mis ojos dicen te quiero y mis labios dicen ole Si en una noche de luna yo siento de entrar Por mi ventana lo hay en una soleada Yo le respondo tres sueños como un ole ole ya El ole es una palabra ole que no tiene explicación El ole es como una rosa ole que sale del corazón El ole primito mío yo no lo puedo entender Pero quiero que me diga ole con ole y ole Ay señor farolero que enciende el caja Dígame usted ole porcaria, porcaria Ay ole con ole ole y ole Ay ole con ole ole y ole Ay ole con ole ole y ole Ay